Para los hombres, en especial entre los más machos, pensar el Caribe desde lejos ha de ser una provocación erótica Cartagena la simboliza a un fuerte que usualmente es visto como un castillo, lo llama el castillo de San Felipe, total que ahí hay un imaginario muy claro de que por ese castillo salen princesas encantadas Se les ha mostrado en el cine, en la televisión, en la publicidad, se les dice que allí hay paisajes encantadores, que el mar suena delicioso y es de siete colores, que la gente toma ron con coco, que las palmeras aplauden con el viento, que las noches iluminan y que Cartagena entre todas, es la más hermosa, que el riesgo es que te quieras quedar, como dice la publicidad colombiana, que sus mujeres soberbias mestizas son las más apasionadas y que son alegres y habladoras, dulces y meridiosas y que pecan. El escándalo sexual del que no hace sino hablar de modo frenético todos los noticieros, tanto gringos como colombianos y del mundo, parece repetir el mito creador de la mujer como instrumento del diablo. Ya desde la creación Eva cargó la peor parte, pues le tocó nacer de una costilla de Adán y fue la causante de la tentación, que concluyó con la furia divina y la expulsión del paraíso. Thomas Mann en el Fausto de Goethe lo recrea de modo magistral en el capítulo sobre las concepciones medievales de la demonología inspiradas en el mito de la tentación y el pecado original. Decía él, en el diablo residía la fuente, pero el encantamiento procedía del objeto tentador y ese instrumento tentador era la hembra. Fémina, que en parte significa fe y en parte quiere decir menos, o sea, de poca fe. La mujer sin verdad como objeto pasivo que provoca y hace nacer una civilización de machos deseantes que la buscan para cumplir el mandato trágico de la civilización. El escándalo, así llaman metafóricamente parte de la cumbre, es una nueva puesta en escena del hombre rendido ante la hembra. Militares, los más hombres de todos los hombres, caen bajo la tentación femenina y puede ser ella portadora de una mayor malignidad que el sexo como instrumento para atentar contra la democracia. Sexo y política sellan de nuevo su alianza imaginaria. Por unos polvos caribeños, el presidente de la mayor potencia del mundo, el mismo que no provocado en Cartagena por miedo al envenenamiento, pudo caer desde la habitación vecina por alguna hembra exquisita que obligó al macho protector. El servicio de inteligencia nunca había pensado que por ahí, por ese agujero, por ese mito, por esa máquina imaginada, podía entrar la barbarie. Los servicios secretos están dichosos, gozan porque encontraron un nuevo motivo de preocupación por la seguridad y la democracia. Es pues, como epílogo, la historia de unas pobres prostitutas que poco a poco se van viendo más como posibles agentes del terror y por tanto se convierten en terroristas.